Hola, me llamo Alejandro y soy colaborador en la tienda de Decatrún Lugones y te voy a proponer un ejercicio para que practiques en casa con tu bicicleta. Están siendo días complicados y por ello debemos ser positivos y mantener la cabeza despejada. Esta actividad te ayudará a tener un control total sobre tu bicicleta. Nos va a obligar a mantener una concentración y un equilibrio sobre esta. Te recuerdo que cualquier tipo de bicicleta es válida para este ejercicio. Antes de empezar debemos tener varias cosas en cuenta. Lo primero es disponer de un espacio libre, allí donde no tengamos objetos con los que hacernos daño o romperlos. Y recuerda, aunque estemos en casa, siempre con el casco. Si usas automáticos te recomiendo que utilices playero o bota normal, ya que es muy fácil que nos podamos caer. Por otro lado, es importante tener un desarrollo intermedio, tanto de plato como de piñones. Así tendremos una respuesta más reactiva. Yo he bajado un poco el sillín para no tener problema a la hora de apoyar los pies. Empezaremos sentados sobre el sillín y buscaremos una silla o un objeto donde nos podamos apoyar, a poder ser con la mano derecha, para así tener libre la mano izquierda en el freno delantero. Con las bielas rectas pondremos el pie con el que estemos más cómodos delante. Empezaremos a dar pequeños toques en el pedal para que la bici vaya hacia adelante y lo corregiremos con el freno delantero, para que esta vaya para atrás. Lo que conseguiremos con esto es realizar un pequeño balanceo. Un truco que nos será muy útil es girar ligeramente el manillar, para así poder tener mucha mayor estabilidad. Una vez tengamos asimilados todos los movimientos, nos pondremos de pie. Podremos utilizar el freno trasero si nos vemos más cómodos. Conseguir controlar nuestra bicicleta nos puede salvar de muchos sustos, tanto en montaña como en carretera. Al igual que nuestros desplazamientos por la ciudad, si nos encontramos en un semáforo, podemos mantener el equilibrio sin necesidad de poner el pie. Lo ideal es mantener una posición estática, que la bici no se desplace. Por ello, te reto que estés 10 segundos sin poner los pies en el suelo. Y si ya dominas la técnica, puedes probar a soltar una o ambas manos. Aquí ya ha jugado tu imaginación y tu habilidad para aumentar la dificultad del ejercicio. Espero que estos consejos hayan servido de ayuda y así pasar estos días de confinamiento de una manera diferente y divertida. Mucho ánimo y pronto nos veremos fuera.